Vuelvo a trabajar con José Coronado, que estoy encantada, aparte en dos géneros diferentes, hice comedia con él y ahora es un drama. Y bueno, siempre es un placer trabajar con él, aprendes mucho de José. Luego, pues bueno, ya en la serie yo soy su mujer, tenemos dos hijos y luego aparte él tiene otra hija de una relación anterior y tiene como un ahijado. Lo que pasa es que yo a ellos no les considero de la familia, ella protege mucho lo que es suyo. Y entonces, bueno, es una mujer muy clásica, es una mujer que quiere defender su herencia y que quiere, ante el conflicto de su enfermedad, no quiere perder nada de lo que ha conseguido durante toda su vida y quiere que sus herederos sean sus hijos, los hijos que ella ha parido. Entonces, bueno, establece una relación con uno de sus hijos que ella le considera más débil, pero es una relación enfermiza porque no le deja nunca ser mayor. Y también yo creo que ella busca su sitio a través de él. Mis referentes cuando yo, a veces sí que cojo referentes cuando lo tengo más claro, ¿no? En una serie como lo vas construyendo también no he cogido así unos referentes claros, pero sí es algo como más, algo clásico griego, ¿no? Una lucha por sus hijos, por lo suyo, por la sangre de mi sangre, ¿no? Porque no es una Lady Madbeth, no lo es, no, para nada. Es una mujer que no tiene, yo creo que al revés, es todo lo contrario de Lady Madbeth, porque ella intenta coger su sitio y su marido nunca se lo da. Y sí que intenta un poco manipular, pero por una necesidad que tiene ella de que la respeten, de que la tomen en cuenta, ¿no? Y que no sea simplemente una mujer que sirve para cuidar a sus hijos y ya está. Ella es una mujer que viene de una familia con dinero y sabe muchas cosas y siempre la han tratado como un poco de tonta y ella no es para nada una tonta. Es una mujer que le acompaña constantemente, acompaña a su familia. La familia es muy importante, es una mujer que traga mucho y es una mujer que, aunque ella sabe lo que hace su marido, es como un poco estas mujeres de yo no sabía nada. Es ahí. Y yo creo que ella, ante la enfermedad y ante lo que supone que va a pasar con su futuro, lo que quiere es, lo único que he hecho en mi vida es ocuparme de mis hijos, quiero que el futuro sea para mis hijos y para mí, porque ha llegado el momento también un poco de a ver que yo puedo, ¿no? Lo que pasa es que la dejan, no la dejan, ¿no? Pues es como que lo tienes mucho más fácil, ¿no? Porque solamente te tienes que poner, creértelo y estar, y dejarte llevar. Y si te dejas llevar por el entorno, por lo que tienes, por lo que... No sé, es... Yo creo que es una situación de estar y dejarte llevar, no tiene más. Y ya todo lo demás te lo da. Te lo da el entorno, el sentirte en esas habitaciones, en esas camas, en esas mesas, ¿no? Yo estoy totalmente ajena de eso. Estoy tan metida aquí en la serie y tal y cual. Hombre, me encantaría que fuera un fenómeno y que estuviera muy bien. Es una serie que estamos trabajando muchísimo en ella. Y yo creo que es una serie diferente a lo que se ha visto. No tiene nada que ver con El Príncipe. Tiene muchos elementos que pueden enganchar al espectador y gustan. O sea, yo creo que puede empatizar mucho porque los personajes están muy bien construidos y pasa de todo en la serie. Entonces, bueno, yo creo que va a estar muy bien. ¡Gracias!